Las agresiones al personal sanitario se están convirtiendo en un serio problema en la provincia de Cádiz, ya que si hace una semana se producía una agresión a una médica en un centro de salud de la vecina localidad de Chiclana, en esta ocasión ha sido en el centro de salud de Conil, donde otra doctora ha recibido el ataque de una de sus pacientes. Los hechos tuvieron lugar el domingo cuando una mujer, tras ser atendida en el ambulatorio del municipio conileño, la emprendió a golpes con la médica que le había atendido, causándole varias lesiones. Aún no han trascendido los motivos que llevó a la paciente a realizar este acto. Lo que sí se ha podido saber es que la autora de la agresión ha sido detenida y puesta a disposición del juez. Desde el ayuntamiento de Conil, el alcalde de la localidad, Juan Bermúdez, ha condenado este hecho y ha puesto al consistorio a disposición de la médica afectada. Bueno, pues sí, lo primero mostrar nuestra preocupación por este tipo de de hechos contra una persona que está ejerciendo su labor, en este caso como es un doctor, en este caso una doctora. Y sí, he llamado a Javier Olmedo, el director del centro de salud, le he trasladado nuestra solidaridad y si podemos ayudar en algo, pues nada, ahí estaremos. Me ha dicho que la doctora está bien con algunas contusiones, pero que hoy estaba haciendo declaraciones en el juzgado y por lo tanto intentaremos hablar con ella y mostrarle esa solidaridad. Ante esta nueva agresión, la delegada territorial de salud y familia, Isabel Paredes, ha denunciado estas actuaciones y ha puesto de manifiesto que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios viene siendo considerada como delito de atentado. Cabe destacar que los próximos días se llevará a cabo en el mismo centro de salud una concentración de apoyo a la víctima de este ataque, así como de rechazo a este tipo de actos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!